Les dije el día y la hora Los más populares saben bien la nueva moda Si preguntan estás sola Pero yo te tengo ahora En tu cama perdido Baby mis amigos Échame en tu fiesta mientras tú estás conmigo Nena casi dormido Yo hoy te miro No puedo creer esta baby al lado mío En tu cama perdido Baby mis amigos Échame en tu fiesta mientras tú estás conmigo Nena casi dormido Yo hoy te miro No puedo creer esta baby al lado mío Una pollera de fraternidad Todos los días ready para la maldad Lo que le diga no le importa na' Es lo más duro en la universidad Esa morena toda la noche entera Estuvo mirando pa' la escalera Esta es más que buena baby Sé que me desea No quiere nada de na' Un ratito a la madre Ella dijo que es solo amigo Ahora no importa ma' Y aunque diga que no yo sé bien lo que quiere conmigo En barras de Nutella En su sangre corre la favela Si tu novio te cela Dile que conmigo estás En tu cama perdido Baby mis amigos Échame en tu fiesta mientras tú estás conmigo Nena casi dormido Yo hoy te miro No puedo creer esta baby al lado mío En tu cama perdido Baby mis amigos Échame en tu fiesta mientras tú estás conmigo Nena casi dormido Yo hoy te miro No puedo creer esta baby al lado mío Se lo clavó Lo G3 Ella mi queen por esta vez La que cuenta la paca lo pone y lo saca Echándole humo la pongo a toser Todo ese culote para mí En su mito me hizo feliz Le gustó como que la partí Toda loca cuando le di Un bandido Se muere por estar al lado mío Oh Lo que comente la gente No la escucho porque ella grita fuerte Que ella grita fuerte En tu cama perdido Baby mis amigos Échame en tu fiesta mientras tú estás conmigo Nena casi dormido Yo hoy te miro No puedo creer esta baby al lado mío En tu cama perdido Baby mis amigos Échame en tu fiesta mientras tú estás conmigo Nena casi dormido Te oíte miro No puedo creer esta baby al lado mío En tu cama perdida El aireado Música Loma me family Dj town los controles En tu cama perdida 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 En tu cama perdida